Fue una riña de la que tuvimos conocimiento y de manera inmediata la zona que tenemos a cargo de Nostralpa 10 sacudió de manera inmediata y evidentemente todavía se encontraban las personas ahí en el lugar y fueron una reacción en la que incluso quisieron agredir a nuestros policías. Se detuvieron a cuatro personas que fueron las que hicieron las detonaciones y agredieron, fueron dos personas lesionadas, uno de los lesionados es un menor de edad, ya se encuentran en el nosocomio, fue una atención inmediata de la ambulancia y también el deceso de un masculino. Entonces tenemos también asegurado el arma de fuego con la que hicieron las detonaciones y también es importante resaltar que fue una pronta reacción de nuestro grupo de nuestra zona 10.